Lo que percibimos con esto es que recibimos mayor consultas, pero principalmente lo que destacamos es que aparecieron nuevos jugadores. Un poco la conclusión de por qué surgió este tema es que notamos que empezaron a consultar o meterse, querer informarse del tema campos. Muchos jugadores que por ahí son inversores de activos reales que han tenido o tienen inversiones en departamentos, en locales, en oficinas y charlando con ellos percibimos que no tenían en mente al campo dentro de su portafolio, de su cartera de inversiones y a partir de la pandemia vimos que empezaron a interiorizarse o querer saber más del tema. Un poco lo que notamos es eso, que en el blanqueo de Macri no tuvimos este tipo de consultas o de jugadores nuevos, como le decimos. ¿Y estas consultas de los nuevos inversores son sobre qué tipo de campo, sobre qué tamaño de esos campos? En general están buscando más, como yo digo, cosas sencillas. Lo más sencillo es un campo agrícola, por lo menos un poco, no es solo ofrecerle un campo, sino asesorarlo. Y lo que sugerimos es campo agrícola. Y el monto depende del patrimonio que tengo, de lo que quieran invertir, pero están apuntando, por lo menos el ticket que más vemos es entre 100 a 300 barra 500 hectáreas. ¿Y en qué zonas? Y agrícola generalmente de Pampa Húmeda. Pampa Húmeda es norte de Buenos Aires, centro norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, este de Córdoba, noreste de La Pampa. Esa región única en el mundo que es nuestra Pampa Húmeda es la más buscada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!